Preguntas y respuestas. Tres cosas que son importantísimas en toda negociación vamos a discutir, que son el tema de la autoridad, el silencio y las emociones. Pues fíjate, acá nos pregunta, muchísimas gracias, Ana María nos dice sobre cómo trabajar y qué le cuesta el tema de la autoridad cuando no respetan la palabra. Totalmente, Ana María, no sos la única, la mayoría de las personas, les digo, miren este video, cómo negociar sin poder, porque esto te ayuda muchísimo justamente a eso. ¿Y cuál es el tema acá, Ana? De que, primero, la preparación tuya, Ana, tu preparación tiene que ser clave, esta preparación tenés que buscarla, tenés que trabajar en esto, bajarlo acá. La preparación te ayuda a tener autoridad y muchas veces las personas no respetan al otro porque creen o sienten como que ellos están más preparados. La preparación te da poder. Otra cosa, cómo te presentas vos, las distintas formas de presentarte, por qué vos sos diferente a otras personas, a otras empresas, qué valor tiene lo tuyo. Esos son elementos que lo vas a dar y acuérdate que siempre, pero siempre, siempre, está en vos, está en vos, está totalmente en vos cómo vos das tu trabajo, cómo vos te presentas y eso es lo más importante. Entonces, fantástica esta pregunta, trabaja, trabaja en, primero, en mi libro, en Nunca temas negociar, en el libro. Pues fíjate en el libro, dónde, dónde yo trabajo y cómo lo trabajo, porque son tres elementos fundamentales, ¿no? Son, este, la autoridad, la empatía, ¿cierto? Son, son, hay varios elementos que tenés que trabajarlos en conjunto para que te sientas más cómoda y te ayude a circular en esto. Pero sí, este, el contenido, el contenido que pongas en la preparación, cómo lo armes y fundamentalmente nadie te va a dar la autoridad o autorización a que tu palabra se respete. Vos tenés que hacer la que se respete. Nadie te va a decir, no, bueno, ahora te respeto. Nadie te va a decir eso. Vos tenés que confiar en vos misma. Excelente pregunta. Estoy totalmente de acuerdo que muchas veces nos pasa eso. Lo, lo más importante es cómo ir alrededor de eso, ¿no? En vez de ponerme a discutir con la persona, ¿qué cosas yo puedo decirle a ella? ¿Qué es la que ella quiere? Es, es lo que está buscando. ¿Qué es lo que está interesado? ¿Qué es lo que está interesado? Tratar de buscar lo que esa persona está buscando, ¿no? Hablarlo con sus palabras. Eso va a captar la atención de la otra persona. Excelente. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias. Acá, el silencio para, bueno, el que no haya visto este video, acuérdense, es muy buen video. Alice, es fantástico tu pregunta. Fíjense y comprendo totalmente en el tema del ámbito laboral. Este, ¿cómo tenemos que trabajar en esto? Pues fíjate que el tema de los silencios, lo que yo te, yo que recomendaría es, primero de todo, es focalízate en el, en la parte de cómo usas, cómo trabajas en el tema de, del proceso. ¿Qué proceso de negociación tenés? ¿Cómo, cómo lo estás usando? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué? Porque muchas veces el, el, el tiempo, los tiempos cuando nosotros hacemos silencios, es cuando manejamos el proceso, cuando sabemos bien el proceso. ¿A quién le cuesta hacer silencios? A la persona que está focalizado en el resultado únicamente. Entonces, vos fíjate, en vez de focalizarte en el resultado, trata de focalizarte en un proceso, trata de ver, bueno, estoy tratando de entender ahora. Entonces, en este proceso, en este periodo de entender, me quedo callado, hago preguntas y me quedo callado. Veo que el otro no contesta y me quedo callado. Veo que el otro tiene silencio y me quedo callado. Puedo reforzar con la misma pregunta invirtiéndola a decir, bueno, ¿y qué pensás? ¿Qué me dirías sobre eso? Me interesa mucho tu opinión. O sea, sigo hablando de lo mismo, pero estoy encarando la misma pregunta que hice. Busca eso. Mantener después una pregunta, mantener esos silencios. Pero fundamentalmente busquemos el tema de los silencios. Estos silencios que te van a ayudar justamente a trabajar. Y vos fíjate, acá en esta, en esta, acá tenemos, ¿no es cierto?, el comprender, planear y cerrar. Pues fíjate cuando yo hago preguntas acá para comprender a la contraparte. Estas preguntas son claves. Y siempre cuando hagas preguntas acá en esta parte, busca el silencio. Búscalo, practicalo ahí. Practicalo en cómo te quedas callada. Practicalo en cómo lo miras, en cómo haces. Fundamentalmente en el problema. No preguntes por qué. Busca en mi libro, nunca temas negociar. Busca ahí donde yo explico el tema del por qué es duro. Porque el por qué genera un poco de enfrentamiento. Busca otra cosa. Busca que la persona se sienta más cómoda en decir y en hablar, ¿no? Sobre lo que vos estás preguntando. ¿Para qué nos serviría? ¿No es cierto? Busca, no el por qué. Busca que agita el tema de que ella hable, que ella te comunique. Acá está. Después en el planear. En el planear, vos fíjate acá. ¿Cuál es el...? Y me encanta tu pregunta. Porque es fantástico. Vamos a ver la cantidad de ejecutivos con la que discutimos esto y lo planteamos. En el tema de pedir, muchas veces la gente negocia consigo misma. Cuando piden, se quedan callados y si hay mucho silencio, bajan el precio, bajan la concesión, bajan esto, bajan la defensa. Entonces, y eso es justamente negociar en contra de uno mismo. Entonces, acá cuando hagas las propuestas, hacer la propuesta, quedate callada, esperá, esperá, escuchá, buscá, retroalimentáte, buscá información de ellos. Y cuando pidas también, acá es fundamental el tema del pedir. Entonces, yo te diría que la parte de planeación se da muchísimo. Tenemos que trabajar mucho con estos silencios. Tenemos que hacer mucho. Pero no silencios de narcisista. ¿No? Silencios buenos, silencios para ser más inteligentes, para escuchar más, para poder captar más. Mientras nosotros estemos callados, nosotros más podemos escuchar. Mientras más hablemos, menos podemos escuchar. Entonces, estos silencios son para entender, para escuchar, para comprender, para captar. Y yo te digo, vos viste acá que dice empática y historia persuasiva. Bueno, empática porque utilizamos la empatía para comprender cómo se puede llegar a sentir el otro. Sin que yo lo pueda sentir, pero yo puedo comprender cómo se puede llegar a sentir el otro. Y para qué es justamente algo egoísta, para poder saber egoístamente qué movimientos puede llegar a tomar. Y lo digo así porque esa es la verdad. Mucha gente quiere decir, oh, no, no. No, si yo quiero ganar, ganar. Yo soy responsable porque la contraparte llegue a donde yo quiero que lleguen. Así logramos este acuerdo. Entonces, egoístamente tengo que ser inteligente en cómo manejo, cómo coordino los esfuerzos para que ambos estemos y nos sintamos mejor trabajando juntos. Entonces, siempre tenés que buscar y trabajar en esta parte. Excelente pregunta. Los silencios, todo este tipo de cosas te van a ayudar a generar y crear mejores acuerdos. Así que te felicito por eso. Vamos a ver la próxima pregunta. Raquel Vargas, muchas gracias, Raquel. Excelente. Muchas gracias por escribirnos y decirnos. Y el tema de las emociones, fantástico. El tema de las emociones es, tenemos que darnos cuenta que todos decidimos con emociones. Las emociones son más importantes de lo que nosotros creemos. La gente está continuamente decidiendo. Yo te invito a que trabajes con esto, a que trabajes, a que te des cuenta que las emociones son lo que más afectan al proceso de la toma de decisión. Las emociones son. Las emociones te van a ayudar. Las emociones, vas a trabajar con eso. Entonces, tenemos que valorar las emociones. Mucha gente, antes, antes como que queríamos aplacar las emociones, no queríamos. Pero no, es al contrario. Las emociones te van a ayudar a generar mejores decisiones. Y cómo, cómo el ser humano actúa, cómo trabaja con esto. Y prestemos atención en esto. El ser humano lo que hace es, escucha, lo tiene, tiene emociones. Las emociones le dan sentimiento, genera una conexión, genera algo. Y después va a la parte racional para justificar esa decisión. Pero muchas veces la decisión se hizo antes. Y cuando uno tiene la decisión, cuando uno tiene el candidato favorito, esto, algo, lo otro. Uno empieza a buscar, uno empieza a buscar para entender más, para comprender, para estar seguro de que estamos yendo hacia el mismo lugar, que estamos yendo hacia el lugar que uno quiere y desea. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Vamos a ver ya mismo el próximo video.